Es difícil disimular lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Y hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres musa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Hagamos de la fiesta en nuestra cita en primavera No estamos para acuadarnos de tantos malos momentos Estamos para disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más se atreve La envidia de todas las mujeres Estas solteras y también como lo mueves Esas cosas sí que tienen poderes Mami tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti tengo diez mil carteles Eres así, espero que no me congeles Paso a paso demuestra lo que ella tiene Sin reposo te baila, traza y regga Por si acaso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero mami, solo que lo tengo Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres mosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tú que eres la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré en nuera Que esa nena ya es mía La loca para afuera Así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como un manky, manky Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebé Eres mi miel, mi Anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que tú cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando el puente trima en mi tajón de flor Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaeton Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres mosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo, eh Baila conmigo Pero muévelo, adelante Baila conmigo, eh Te muevelo, 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 muevelo Antes no era así Quemaba con huevo todo ese dolor Cuando comprendí Que esto no me llevaba a algo loca Y te conocí Solo con un beso me hiciste el amor Desde eso no quería nada más Baby contigo me siento bien Qué felicio de ser tu mujer Me gusta esta versión Lo que yo soy con vos Solo necesitaba tu amor A mi vida pusiste color Soy mi mejor versión Eso es gracias a vos Que traigan mujeres Sea como sea Siempre te elijo a ti Todos esos placeres Sin ti mi vida no son nada Pa' mi baby somos instantes Que duran toda la vida No brillamos sin oscuridad Me cambiaste la verdad Y a mi alma no está en venta Para ser pa' nada no se inventa Muchas cosas raras que comentan Ya no sé pero Baby contigo me siento bien Qué felicio de ser tu mujer Me gusta esta versión Lo que yo soy con vos Y eso necesitaba tu amor A mi vida pusiste color Soy mi mejor versión Esos que haces a vos Sí, 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 sí André a party y tu amor como loco Ahora viendo una peli apagando los focos Sin ropita como te apetece Vamos a hacerlo por ahí un par de veces Ya me conoces y tú sabes que yo quiero contigo Esa vaina del amor combinado con amigos No sé mejor eso por lo que parece Te voy a dar todo lo que te mereces Yeah, yeah Y a mi alma no está en venta Para ser pa' nada no se inventa Muchas cosas raras que comentan Ya no sé pero Baby contigo me siento bien Mi vida es más bella Contigo doncella Te enamores de mí Eres una estrella Baby contigo me siento bien Qué felicio de ser tu mujer Me gusta esta versión Aunque yo soy con vos Yeah Solo necesitaba tu amor A mi vida pusiste color Soy mi mejor versión Esos que se hace por ese girl A mi vida Yeah 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 Sí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.